¿Cómo están? Estamos en Buin Marino. Este es un lugar donde más de 900 personas en cada show están conociendo de la fauna marina. Y estamos comenzando el mes del mar. Y es el momento de, si bien hoy día no tenemos la posibilidad de hacer estos shows, estamos muy limitados con ellos, está el gran actor, el que la lleva acá, el que entrega el mensaje de conservación y cuidado al medio ambiente, y muy especialmente de los mares, Kevin. Él llegó siendo un pequeño retoño abandonado por su madre y hoy día transformado en un adulto maravilloso que nos permite dimensionar la maravilla de la naturaleza. Miren qué magnífico, qué animal más extraordinario. Y es lo que en el mes del mar queremos entregarles como mensaje. Tenemos que cuidar la naturaleza y los animales para que, animales como Kevin y también como Chilly Willy, que hoy día está en familia, está apoyándonos, no se lo podemos mostrar, están en etapa reproductiva. Así que a todos los que son padrinos de Chilly Willy les contamos que va a ser papá. Y no lo podemos molestar. Y bueno, se nos viene un mes, el mes del mar, y queremos que a través de Buin Show ustedes puedan aprender más acerca del mar para así poder cuidarlo. Es la parte más importante de la naturaleza y ustedes y nosotros somos corresponsables de mantenerla lo mejor posible. Complemento. Bye bye. Good bye. Tá. Tan. Tan. Right.